Bueno, pues nada, vamos a seguir un poquito un plis con el Pokémon Game Freak 40 minutos van con una medalla vale no me enfrenté a nadie por aquí así que vamos allá un ácido cada vez que haces un ataque por primera vez como debe de cargar como los Shadows tarda un poquito se ralentiza un poquito, vamos pero ya la segunda vez ya va mejor como se ve ahí cúrate, cúrate que te vas a curar de cojones un brindácido otra vez critical podría haber sido crítico antes, hombre ok aquí tenemos otro amigo ok vamos por aquí el crío ese a esta no puedo saltar si me meto por aquí ah, pues sí uy, un a este no tengo espera, vamos por él este es el otro pajarraco qué poca gracia tiene esta manera de capturar bonus bonus múltiple nuevo pokémon first throw no te pregunto si le quieres dar un nombre cosa rara un sablas una pokéball que no se costea es pokéball ahí escondidilla oh shit y por aquí no puedo ir no oh shit de este no libro probar con ácido no le quita mucho ¿verdad? ¿verdad? tío no le quita mucho no le quita algo Se siente, chavalote. Este, ¿qué dice? Esto está bastante cambiado. Esta zona está cambiada, no era exactamente así. Parecido, pero sí, exactamente no era. Ok, vamos a entrar aquí. Curamos a los pokemillos. Y por nada, vamos a entrar a la cueva. ¿Cómo se llamaba la cueva esta? MT Moon, es verdad. Monte Moon. ¿Cómo aparecerán aquí los pokémon? Porque supongo que se verán por ahí. Hostia, el puto Team Rocket. ¿Cómo aparecerán aquí los pokémon? El puto Team Rocket. Colega, a ver, se ven por ahí efectivamente. Un Zubat, furioso. Potión, potión. Uy, Zubat, Zubat. Pídate de ahí, amigo. Voy a venir todo por aquí a ver si no me pilla. Me cago en la leche, qué puta visión tiene el cabrón. No se despistó a ningún segundo. Parece que la pokebolesa la quería. ¿Cuánto para hacer fly? Por encima va tonta Joder No se lo que le quitará ácido En verdad no mucho, si que voy a cambiar Es un battlefly Un pig jay no debería de ir mal contra él Todo ese remolino Tornado más bien, no remolino Esto no vale para nada Ataque arena no vale para nada Ghost, esto no sé ni que es Ahora daría un placaje Otra cosa no tiene No tiene un ataque de tipo pájaro todavía Si tuviera picotazo por ejemplo Estaría worth No Lo siento PJ Fue un gusto conocerte Este sí que tenía picotazo Creo que es esto Peca Uf No me quita más que con PJ Pero Este ataque debía de joderla bastante A battlefly Se siente amigo Se siente amigo Yo dude Un paras Joder Mola mucho Verlos así tío Porque Por lo menos no te andan tocando Las pelotas Apareciendo Porque si sabes No sé para qué me meto por este lado Si sé que me pilla igual No hay manera De escapar Pégale un ácido Pégale un ácido Tienen muy pocos Pokémon No deberían de tener alguno más Joder Es que esto Uy Zubat Esto de tener uno solo Pues tampoco Te crees tú que mola Mierda Un Mook Bueno es un Grimer Más bien Claro La primera evolución Va Pues no creo que ácido Le haga mucho Vamos a darle un absorber No es el mejor ataque Tampoco No es muy efectivo Yo creo que Pikachu Podría ir guay Come on Pikachu Ok Y ahora le damos un Thunder Shock No le quita mucho Pero vamos a darle Ataque rápido Ah que me envenena Por tocar la moral Oisonez Venenado Pobre Pikachu El veneno El veneno me quitará Cuatro Tres Bueno si sube de nivel Al menos no palma De esta Claro Aunque no sé Si le quitará el veneno No Al acabar el combate No le quita ya Nada Vale Vamos a pillar Porque vale Para eso viene Es despertar Lo que encontraré No Uy Casi me pilla ese Eter Veo que no pierde vida Pikachu Antes perdían vida Cuando estaban envenenados Pero ahora Parece que no Bueno Parece Claro A ver que hay por aquí Que gusto da Andar por las cuevas Sin que te pillen Los Pokémon Uhhh Shit No tío Espera En verdad No tengo claro Si es por aquí O por allí Va A ver que quiera El querido este De los cojones Voy a absorber A este le va Joder vivo Tipo tierra Y de paso Me curo como un puerco Como me gusta curarme Pobre chaval Pobre chavalote Que creía que me iba A derrotar Como un puerco A ver que tiene este Con este no me importa Porque sé que es un montañero Y con Odish Lo reviento Tendrá Tipo roca seguro Por eso me cunde Come on Odish Faites Yotish me va a venir de puta madre Para los dos primeros gimnasios En realidad Aunque Pikachu También para el segundo Porque Mystic con los de agua Pues Va a ser dura No tengo Pokémon Que van muy bien Contra ella Adiós Marquitos Tom Ta 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 Tom Ta 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 Tom Ok Investigo por aquí A ver que había Que no me acuerdo Ya ahora mucho Oh shit Un Odish No había nada Es verdad Nada relativamente Importante Y ese yo dude Porque tiene esa mierda ahí Será Fuertecito Supongo Como mola ver esto Como remasterizado Porque al final Esto es como si fuera Una remasterización Más De las 50.000 Que han hecho ya Pues del Pokémon Este luchará Tío Este me daba algo ¿No? Bueno No sé Uy Coño Casi me pilla Grande el puto gato Pírate cabrón Y aquí ya Comienza a estar El Team Rocket Tocando las pelotas Revivir Se llama igual Y aquí ya Tocando las pelotas Tocando las pelotas este Pokémon es duro vamos a darle un pequeño acidito opa hipnosis este no nunca falla así que me duerme seguro y ahora le dará con mis sueños si lo tiene no, confusión imagino que no tendrá todavía con mis sueños pues con Pikachu claramente debilitado a ver si lo he matado si no tendré que volver aquí nada, no doy escapa como un puerco toma picotazo cabrón hostia que pesado con la hipnosis chaval este ataque está súper chatao porque un ataque que no falle nunca de dormir por encima confusión sabes que quita que flipas wake up a ver si Ratatá sirve para algo ahora come on Ratatá mueve tu cucu ok vamos a ir a la bolsa y vamos a usar escape rope que tiene que ser como cuerda huida si tratar me van a debilitar y para que no me debiliten pues mejor uso esto que pues os están y me curo aquí uy mierda esta creo que que me escaqueé de ella es el problema de saltarse algunos que no me pueden volver a pillar oh cabrón que me viene por mí hola tonto no me cago en la leche que les den por el ano a los del team rocket vámonos de aquí tonto 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 Contra este voy a poner a Pikachu, tío Creo que con un buen ataque De Pikachu quita más Con Onish no lo mato en la vida Con Odish Mejor Pikachu ¡Venga! Un impactrueno Aquí ha de haber algo No, pues creo que en el viejo había Stop Aquí te daban dos fósiles, es verdad Pero había que luchar con este mono antes Un Voltor Onish no Odish no va demasiado bien contra él Tampoco, pero tampoco mal del todo O sea que le voy a dar un ácido En principio Que por cierto, el ácido debería de envenenar de vez en cuando Eso es una pantalla luz Placaje Es una pena que no lo envenena A ver lo que le quita absorber No creo que mucho Nah Pero me compensa más que el otro Porque por lo menos me curo En verdad Lo bueno sería Que lo envenenara, tío Pero no hay suerte Increíble Pantalla luz Adiós, Voltor Adiós, Voltor No afecta No afecta, hostia Supersónico es una tocadura de huevos Pero no, vamos a ver Vamos a cambiar Si no le afecta eso Vamos a poner Vamos a probar con Rattata A ver No tengo Pokémon que vayan muy bien contra Magnemite Ni los pájaros tampoco van a ir bien Obviamente un pájaro contra un eléctrico No funciona nada Pero bueno Vamos a probar Antes de meter a Pikachu Que supongo que será el que meter Al menos darle unos hostiazos Que no le quitan nada Por cierto Nah, hay que meter a Pikachu Y lo único que tengo con Pikachu Es ataque rápido Así que Ataque rápido De tomar por culo No hay otra cosa Pika Pikachu Por lo menos nos va a quitar una mierda O no debería, ¿no? Con ese Pokémon a Pikachu Pumba Ah, puto supersonico Bueno No ataques pues, hombre Pues ahora me mata No me jodas Uf Bolsa Poti Usar Poti En Pikachu Que no recupera nada Por cierto Las pociones solo recuperan 20 Que es una basura Pero bueno Al menos recupera bastante Bueno, bastante Mediado de vida Más o menos Fight Ataque rápido Hostia, tío Y sigue confuso La Virgen del Pilar La Virgen del Pilar Tres confusiones seguidas ¿Qué posibilidades hay? Poquísimas tú Poco quita, tío Pero es lo que hay Es el ataque que tengo De momento Va Otra vez, tío Se parece un mundo Se parece un mundo Logotipo de Twitter Esos pajarracos Por fin Coño Mira que costó Eliminar la mierda Esa Tres confusiones seguidas Que no recorrhé Tres confusiones seguidas Que no recorrhé Tres confusiones seguidas Aquí no hablan, o sea, no habla el miau, parece ser. ¡Joder, macho! Todavía enfrentarme al Team Rocket después del otro mono. Un combate a doble, parece ser. Es que le ataque ácido. Bueno, en verdad, le ataca a los dos. Bueno, pero esto sí le doy. Y esto... solo ataca a uno. O sea, Kofi. Ácido no creo que les quite mucho, eh. Pero es un medio veneno también, los cabrones. Mi madre, tío. Ya está el pobre Pikachu envenenado. Esto debe ser restricción. O repetición o algo de eso. No, Pikachu, me voy a tener que despedir de él. No, Pikachu, me voy a tener que despedir de él. No, no. Ácido no. Espera. Absorción. El otro no sé por qué aparece, si ya no está, ¿sabes? Qué poquito le quita, Dios, la absorción. Es que esto... no creo que se pueda envenenar una serpiente, ¿no? Casi que le voy a dar ácido, eh. Porque es que el otro no le quite una mierda. Y casi que voy a usar una poti. Con el turno de Odish, porque Odish quita menos, entonces. Un picotazo, de todas formas, debería de quitarle mucho más de lo que le quita. A una serpiente, no me jodas. Ok. 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 Bueno, y ya salimos por una puerta. Paralizador. Ok. Ok. chicas. 5 pokeballs. Un salto por aquí. Esa Pokeball que no Creo que no puedo pillar Y ya estamos en la nueva ciudad Así a lo tonto Así que voy a guardar Porque se está quedando un poquito Se está ralentizando un poquito No vaya a ser que Que se nos corte o algo Claro, si se corta Dejo por aquí el vídeo Cerulean City En español definitivamente No tenía estos nombres ¿Y? ¿Qué? ¿Le gusta el agua o qué? Dios, qué electroz más guap... Más grande Mira Pues un poquito el sentido, ¿no? Su razón de ser Aunque bueno, supongo que si te tiras Repelente, pues ya Ni te aparece ninguno Y más tranquilo que vas El seto que se podía cortar De toda la vida No sé si daban algo aquí en las casas No sé si daban algo aquí en las casas Ya no me acuerdo Diría que algo sí, ¿no? Y otra Vamos a mirar Nah Este por lo menos no Aunque hay que reconocer que tenía una panorámica muy guapa Por cierto ¿Curé los Pokémon? Yo no me doy cuenta No No los curé, ¿no? Esta es la tienda de bicis Pero se necesitaba un pase Y el centro Pokémon entonces estará por aquí Vamos a ver Esta es la shop, ¿no? Ay, no Ahora este va Es cura, cura Thank you Vale Yo creo que puedo ir a competir aquí Mira qué guapo, tío Puder Me cago en tal Nivel 15 Dice el joputa Bueno, no lo tengo, tío Estas mierdas no las había antes Si es que no lo necesito Iba a ganar igual, ¿sabes? Pero bueno Entonces, como no lo tengo Pues voy a subir por ahí arriba A entrenarlo Mira, y ponen un regato por ahí Bueno, antes también había, creo Big J Odish Tan, 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 tan Vamos a darle un ácido Al pobre Pidge Va, hasta que arena, tío Me tires arena a la cara, hombre Cabrón Por encima ahora fallo Joder, macho Táctica guarra de mierda Y sigue, ¿eh? Ah, qué puto, cabrón Ah, qué puto, cabrón Toma un rayo Toma un rayo, cabrón Ya fuiste No Va, ahora viene con Odish También él Se le damos un ataque rápido Joder, lo que quita ácido, ¿eh? Bastante, bastante Sobre todo Pikachu, parece ser Va, polución Esta mierda que me envenena Va, pues cambiamos de Pokémon otra vez Come on Dotazo Voy a quitarle bastante, ¿no? Más o menos Puto veneno, tío Qué pesado Le gusta andar por ahí envenenando a la gente, al cabrón Va, vale No, vamos con PJ Me cago en su puta madre, tío Va a llevar su tiempo pasar este Pokémon, ¿eh? Porque, hostia Creo que va a llevar su tiempo Mucho que entrenar No lo voy a grabar todo, evidentemente PJ Va a prender un ataque, vale Ahí, vi, claro Es el que le queda ¿Sí? Movimiento espejo Ataque de mierda Copio el último ataque del Pokémon, creo Y eso es látigo, creo Que me baja la defensa Ay, Dios Qué su puta madre el veneno, tío Vamos a darle movimiento espejo Ah, no Ya nada, porque, claro Si usa ataque rápido Pues como que nada Pikachu también está envenenado Vamos a ver qué tal Otis contra Eevee Debería de funcionar guay Primero de nada Su puta táctica de mierda De envenenamiento, tío Esto siempre lo va jodiendo Poquito a poco Falló el ataque Estamos de brasa, ¿no? Va No, no estamos de brasa, ¿no? Vale Ataque crítico por encima Desde luego hay que joderse Le da otra vez ataque rápido Es muy cabrón, seguro Ni lo paraliza Ni hostias Va ¿Qué cojones? Es el doble ataque ese, claro Espero que ataque rápido Ataque yo antes Cosa que no pasa ¿Para qué te sirve ataque rápido Si ataca antes el otro Si también lo tiene? Pa' nada, tío Aquí podía haber ganado Si no usara el ataque rápido Pero claro Era evidente que lo iba a usar Bueno, pues nada Yo creo que lo voy a dejar por aquí Voy a guardar Y ya entrenaré Porque esto evidentemente Sin entrenar Y entrenar lleva su tiempo Y ahí también Es bastante aburrido Para simplemente hacer eso Así que voy a guardar por aquí Y andaré entrenando Por ahí un poquito más Para subirlos de nivel Porque si no esto se Si que se hace Complicado de cojones Por eso a pasar esto todo Así que Lo dejo por aquí ¡Gracias! ¡Gracias!